Somos una radio donde se habla, pero también te escucha Una radio que dice lo que vos pensás Y transmite las 24 horas todas las sensaciones Una radio donde se escuchan todas las voces Todas las voces Todas las voces Buenas tardes gente querida que escucha Abasto Radio TV Esto es la hora de Guardo Grisly Producciones Que hacemos con nuestro amigo Martín y la gente de Abasto Radio TV ¿Cómo están ustedes? En un día un poquito de clima variable acá en Buenos Aires Pero con buena música esto se va a pasar muy bien ¿Qué tal Martín? ¿Qué tal? ¿Qué onda? ¿Qué tenemos? ¡Uh! Acá llegó ¡Uh! Hoy venimos con... No, pero ya va a ver, ya va a ver Este... A ver... Uh! Tenemos acá un trabajo de Ángeles Ruival Este... Una cantante A ver, esperate que saque el material acá Esto quedó, quedó, quedó el librito enganchado Ahora sí Muy bien A ver... Ángeles nació en Pontevedra Es una expresión de una curiosa y no fácil síntesis Tremendamente sensible y sencilla Espontánea, visiblemente inundada de fe y ternura Y al mismo tiempo fuerte y desgarrada Sincera y auténtica Su voz que nace de su garganta de una manera inesperada Es una clara expresión de lo dicho En ella se descubre su sentir La poesía y los problemas del hombre como vividos y encarnados desde dentro Y al mismo tiempo su fuerte denuncia Echa canto Que nos interpela Nos desenmascara Y nos implica de una forma irresistible Despoyen... Despoyen... Desposeyéndonos Ay! Patinamos, eh! Desposeyéndonos De toda clase de evasiones Es la humedad Muy bien Esto lo dice Fernando González Lucini De la Gaceta Azul Madrid 1976 Muy bien Vamos a escuchar un temito y después seguimos Porque este material tiene mucha información Y es lo que a mí me gusta Si no uno que habla del artista No puede decir nada Elegí el que quieras Así es Mirá qué bien que vine hoy Hoy podés elegir el primero ¿Cuándo lo digo yo? Ahí va Ahí está El primero ¿Estamos? Ahora El segundo Tú que conoces mi pena Pientito del Tucumán Llévala por esos montes Pero en forma de cantar Mi copla tiene un paisaje De camino y soledad Y en el color del silencio Y en el color del silencio Del llanto tiene la sala Ay, 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 ay Los montes parecen quietos Dormidos en el lugar Dormidos en el lugar Dormidos en el lugar Adasto Adasto Radio TV La Hora de Guardo Grisle 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 Muy bien Opa Había Había retorno Muy bien Vamos a seguir comentando Entonces Algo de Ángeles Ruival De este trabajo Que se llama Así siento a Yupanqui Tiene un Viste Así como un Tonito mercediano ¿No? ¿No? O sea Te pegó ¿No? O sea Viste Cuando hace el giro de voz Tiene un tonito mercediano Sociano Por decirlo así ¿No? Muy bien Bueno Fijate vos Dice que cuando tenía 20 años Cuando cantó por primera vez Ante 1500 alumnos De la Complutense de Madrid Canciones de Atahualpa Yupanqui Eran los tiempos de censura Sobre todo para las letras comprometidas Que elegía Desde entonces Su chorro de voz Fue habitual escucharla En los recitales universitarios Ha musicalizado muchos poemas De Hernández Lorca Machado O de los sudamericanos Como Guillén Estorni Neruda Todos están en su nómina Esto lo comentó Soledad Antón En la voz de Galicia Vigo España En el año 2002 Y esto que escuchamos Se llamó Vientito del Tucumán Y fue interpretado Por Ángeles Rival En la voz Y tenemos A Néstor Blanco En guitarra y bajo Laura Alfonso En coros Gabino Fernández En piano Y Gustavo López En percusión Los arreglos musicales Son de Néstor Blanco Fijate vos Mirá como se aprende siempre Este está medio pegado A saber Está bueno Por eso lo pusimos Lo pusimos a continuación Si yo te preguntara Y vos Vos son un tipo Que sabe de música Pero Bueno No se puede saber todo O yo pienso Que también Si yo te preguntara Esto que escuchamos Que escuchamos Se llamó Vientito del Tucumán Yo sabía Que no soy un gran Idóneo en música Pero yo sabía Que es de Atahualpa Yupanqui Ahora ¿De quién era música? De Pablo no sé cuánto No acuerdo ¿Sabes de quién era música? De Dividido ¿Viste? Te quedaste como yo Te quedaste como yo El Dividido le hizo un homenaje Claro Bueno Pero Te quiero decir Vos fijate Viste que uno A veces Asocia Los géneros musicales Como si los músicos No tuvieran contacto Entre sí ¿No? O sea Porque uno Es de folclore El otro de pop El otro de rock El otro Que se yo Es tango ¿No? O sea Fueron uno De los últimos temas De digamos De Atahualpa Que no pudo Crear de música Y entonces Vino de Dividido Y le hizo la música Pero Veremos que sorpresa Agradable ¿No? Porque bueno Este Así que Fijate vos Que bien Por eso yo destaco Siempre cuando Los trabajos Los artistas Tienen información Porque si no Uno Bueno Hay que buscarla O sea Hace toda una Tarea De investigación Muy bien Vamos a seguir Por orden Vamos a ir Al número dos Esto va a ser Zambita De los pobres Que esta Es letra y música De Atahualpa Yupanqui Y aquí están Invitados Los artistas Martos Moonstock En recitado Irene Aschero En voz Tenemos A Néstor Blanco En guitarras A Gustavo López En bombo Y los arreglos Musicales De Néstor Blanco Va a la música Rancho Techao Con malhoja Vivienda Del pelador En medio De ese rigor No faltaba Una vigüela Con que el pobre Se consuela Cantando Coplas De amor Cuando llega el domingo Hasta la villa Bajando Y se queda Mi rancho Como diciendo Que solo estoy Y se queda Mi rancho Como diciendo Que solo estoy Bajo de un algarro Esta zambita Siento cantar Y el rasguido Parece que me dijera Vení bailar Y el rasguido Parece que me dijera Vení bailar Zambita De los pobres Flor de los valles Lucia Mi sal Al ojita Es tu canto En los domingos Del Tucumán Al ojita Es tu canto En los domingos Del Tucumán Adasto Radio TV Cariñito del cerro Mi criolla buena ¿Dónde andará? Hoy te canto Hoy te canto La zamba De tus domingos Palomitas Hoy te canto La zamba De tus domingos Palomitas En ponchada En ponchada De niebla Fuiste el camino De la ciudad Mi zambita Te espera Criollita Linda Vení bailar Mi zambita Te espera Criollita Linda Vení bailar Zambita De los pobres Flor de los valles Luz de amistad Al ojita Es tu canto En los domingos Del Tucumán Al ojita Es tu canto En los domingos Del Tucumán Guardo Grizzly Producciones Te invita a participar del programa Si sos artista en cualquier género Acercanos un demo al 113299-3184 O un audio personalmente Y contanos cuál es tu arte www.wgproducciones.com.ar Muy bien Muy bueno el tema Realmente acá Bueno Se conjuga la calidad De la letra Y la música Con la interpretación Sabemos que Atahualpa Bueno Uno de los grandes Los grandísimos ¿No es cierto? Entonces Eso ya te da un pie Como para decir Bueno Se puede hacer Una buena tarea Un buen trabajo musical Vamos a seguir Por orden correlativo Che Estoy muy entusiasmado Con este trabajo Y vamos a hacer una cosa Vamos a dejar Vamos a mandar Este el 3 Y el 4 Seguidito ¿Eh? Así hacemos un poquito De ambiente Primero voy a decir Que lo que se viene ahora Es la colorada Letra y música De Atahualpa Yupangui Artistas invitados Marcos Mustonk En recitado María de Los Ángeles De Edema En voz Y tenemos A los artistas A los músicos Gabino Fernández En piano Gustavo López En percusión Néstor Blanco En guitarra Y arreglos musicales De Lilian Saba Va al número 3 Y a continuación El 4 Que después Voy a decir Quien es interpretar Pobre nací Pobre vivo Por eso soy delicado Estoy con los de Milau Hinchando tuitos parejos Pa' hacer nuevo Lo que es viejo Y verlo al mundo Cambiado Soy del cerro colorado Ande no sabe yo ver Ande la Y despasa el río Cuando le da por crecer En piedras y montejones Trabajan grandes Y chigos Mortillando Todo el día Pa' que otro Se vuelva rico Pasaba un chango Cantándose En una chata Carguera Y la mula Iba pensando Pucha Que vida Julera El zorro Me lleva Un pollo Y una tarde Lo rastreé Vi de que usaba Alpargatas Y eran del Número 10 Me fui para Tacoyaco A comprar un marchador Y me truje un saino flaco Peticito y roncador Agua le dio un garabato Que se estaba por secar 1132993184 Dale Comunicate De la mañana a la noche Cantaba un chango En los yuyos Y según me anoticiaron Se había tragado Un coyullo Chacarera Chacarera De mi cerro colorado Almazón que está bailando Poco elegir Pacuñaco 1132993184 Estás escuchando Guardo Grizzly Producciones Pobre así Pobre vivo Por eso soy delicado Tal vez otro Habrá rodado Tanto Como he rodado yo Y le juro Créamelo Que he visto Tanta pobreza Que yo pensé Con tristeza Dios por aquí No pasó Pobre vivo Pobre vivo El árbol Que tú olvidaste Siempre se acuerda De ti Y le pregunta La noche Si serás O no feliz El arroyo Me ha contado El árbol Suele decir ¿Quién se aleja Junta quejas En vez de quedarse aquí? ¿Quién se aleja Junta quejas En vez de quedarse aquí? Al que se va Por el mundo Suele sucederle así Que el corazón Va con uno Uno tiene Que sufrir Y el árbol Que tú olvidaste Siempre se acuerda De ti ¿Quién se aleja Arbolito de mi tierra? Yo te quisiera decir Que lo que a muchos Les pasa También me ha pasado A mí No quiero que me lo digan Pero lo tengo que oír ¿Quién se aleja Junta quejas En vez de quedarse aquí? ¿Quién se aleja Junta quejas En vez de quedarse aquí? Tal que se va Por el mundo Suele sucederle así Que el corazón Va con uno Y uno tiene Que sufrí Y el árbol Que tú olvidaste Siempre se acuerda De ti Muy bien Muy buen trabajo Esto se llama El árbol que tú olvidaste Tiene buena letra Muy buena letra Nuevamente Mencionamos Como artista invitado A Marcos Musto ¿Te suena el nombre Martín? Te suena ¿De dónde puede ser este señor? De los Leroutiers Ah Usted lo ha dicho Mirá Acá está su foto Para que vean que es cierto Vamos a ponerla en cámara Hola ¿Qué te parece ¿Verdad? Qué lindo Cuando los grandes colaboran O hacen que Los que están Comenzando A Un camino Este Los tengan De referente Y participen En sus trabajos Muy bien Esto se llama El árbol que tú olvidaste Y también Está en el piano Gabino Fernández En contrabajo Pachi Cruz Y en Gustavo López Percusión Y también Yo escuché Esta estrofa Que como decimos Cantó Marcos Musto Y si no ahora Martín Si está en el aire No podemos ver Tal vez Otro Habrá rodado Tanto como He rodado yo Y le juro Créamelo Que he visto Tanta pobreza Que yo pensé Con tristeza Dios por aquí No pasó Este es del orejano Esta 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 estrofa Muy bien Sigamos entonces En orden correlativo Sin alterar El orden El cinco Vamos con el cinco Que es Indiecito Dormido Y también Por los mismos Intérpretes Letra y música De No Letra De Atahualpa Yupanqui Y música De Pablo Del cerro Este es el que decías Vos Este es el que decías Vos De la música Viste Muy bien Vamos con Indiecito Dormido Que he visto Tanta pobreza Que yo pensé Con tristeza Dios por aquí No pasó El árbol Que tú olvidaste Siempre se acuerda De ti Y le pregunta A la noche Si serás O no Feliz El arroyo Me ha contado Que el árbol Suele De ti Quien se aleja Junta quejas En vez De quedarse A ti Bueno Hay comunicación Hay comunicación Directa Con Adriana La organizadora De este Hermoso De estos Yo sé Tercer año Más o menos Adriana Cuarto año Que se va Por el mundo De la comisión Directiva De la asociación Civil Sin finales Lugro Perfiles Criollo Y Perfiles Criollo Que es La organizadora De este cuarto Encuentro Declarado de interés Municipal Declarado de interés Cultural Con el consejo Liberante San Isidro Y la verdad Felices Felices Porque son cuatro años Consecutivos La verdad Que cada vez Más amigos Se acercan Aquí A estar A colaborar A participar Y Que podemos decir Con los monstruos Que estamos Escuchando hoy En las charlas Cantando Estando Presenciado La verdad Felices Y ahí Ha estado Como es Este Hombre Fiorillo Para el presentador De su libro Exacto O sea Todavía Bueno La presentación De las tres Obras De Fiorillo La primera Y segunda edición De Femérides Folclóricas Argentinas Y el otro libro Las grandes letras Del folclore Va 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 a ser En un ratito En este momento Se está realizando Una mesa redonda Donde se está hablando De Folclore En los medios De De comunicación En radio Y televisión Y los disertantes Son nada menos Que Santiago Ledema Fabián Leguizamón Tonio Rearte Daniel Spinelli Eduardo Velarde Que está como Modenador Y Marcelo Simón Que va a ser invitado Marcelo Simón Es director de radio Nacional Entonces Escuchando hablar A esta gente Y tiene años De radio La verdad Que Bueno Ahora ha llegado Luis Ligiano Con Omar Cariaga Que van a estar Hablando también De las radios digitales Que Los medios digitales Que precisamente Es lo que A vos Te compete ¿Verdad? Claro Bueno Es tanta la gente Es tan rico Todo lo que dicen Yo por lo menos Aprendo tanto Cada día Un poquito más Que considero Que todos los que Están acá Participando También Hemos tenido Artistas De De Maimará De Jujuy El ciudadano Ilustre De Maimará Hugo Cardona Vino a presentar Su disco La coplera Santiago La vidalera Santiago Inés Rebaineira La coplera Jujeña Tessi Juanactolay La bagualera Salteña Norma Ambrín Ahora está esperando Ya en un ratito Al tipo 7 de la tarde Que se va a hacer algo en vivo Norma Valenzuela Que fue ganadora De Cosquina En el 77 Un artista De lujo Y bueno Muchos artistas sonales Vino Chuli García Rubén Orellana La verdad que son Tantos nombres Tantos nombres Gente que Bueno Uno Viste Se saca el sombrero Por ellos Y entonces Este encuentro Va creciendo Año a año Y Repito las palabras Yo me siento feliz De ser parte De la organización De tener este espacio Y de poder juntarnos Porque la idea es juntarnos Y aprender Y compartir un mate Y una torta frita Que bueno Mira acá estoy con Guardo Grizzly Que es el productor De este programa La institución La institución Que se dieron Y que fueron Por eso los padres O los abuelos De los actuales Socios Bueno Hay una Hay una carreta Que tiene algo De creo que algo De 150 años La cachila Que sigue estando aquí La capilla La capilla Que es la capilla Donde se guarda La bandera argentina Y de ahí Fue hoy Sacada de su cofre En las manos De la bandera Donde los escoltan Y esa bandera enorme Fue sumando manos Manos de los participantes Que iban tomándola Y llevándola Hasta el mástil Para guisarla Entre todos Así que Este lugar Es un referente De lo que es El campo Y la tradición En plena ciudad De San Isidro Este evento Que vos estás Describiendo también Tiene acceso Al público ¿Cómo es esto? Sí, sí, sí Ah Esto el público Puede acercarse Claro De hecho Tenemos gente Que está hoy Que no están en radio No son escritores No son profesores Es público Público que va A una pequeña A bailar Y se enteraron De esto Y viene Porque está abierto Al público Precisamente Para Para que Vengan a compartir Con nosotros ¿Hasta qué hora Hasta qué hora Está el evento Adriana? Bueno Hasta las Ocho y media De la noche Aproximadamente Consideramos Que es la parte Teórica De presentaciones De libros De charlas De presentaciones De discos Y después A partir de las Veintiuna Comienza la peña Ya para que Todos nos relajemos Podamos bailar Hasta las dos Tres de la mañana Pero entonces Tenemos tiempo Y podemos Mirá Va a haber tanta gente Que escucha Basto Radio TV Ahí de la zona Que se va a acercar Que van a tener Que hacer lugares Mirá lo que te digo Claro Acá el sitio Es enorme Enorme La dirección Es Tomkinson 1175 Muy bien Ahora sí Estamos a 10 cuadras Avenida Centenario O sea Pleno San Isidro Estación El colectivo 60 de Femi Los deja A una cuadra Así que El que no tenga coche Puede llegar bien También Muy bien El centro El lazo Es reconocido Es muy importante Todos sabemos Que está en San Isidro Pero dar los datos Precisos Siempre ayuda Sobre todo Tomkinson Tomkinson Todo esto De alguna forma Mirá Yo hoy hice un floreo A la bandera Porque eso también Invitamos a florear Una vez que está izada La bandera A quien quiera A quien le quiera Decir algo Y una de las cosas Que yo dije Fue eso Que la bandera Para mí Veo la bandera izada Flameando Y para mí Es la patria Que está Exactamente Creo que Creo que todos Los que estamos Dentro de una actividad Cultural Sentimos Sentimos Si está dedicada Al folclore Y a las tradiciones Y a lo nativo Bueno Cuanto mejor ¿Verdad? Cierto Porque Yo te digo Que es la mejor Forma de hacer patria ¿No es cierto? Porque La cultura Nos consolida Como nación Nos consolida Como pueblo Y nos hace También Más tolerante Algunas diferencias Que tenemos En otros órdenes De la vida Que son lógicas Y normales ¿No es cierto? Pero Siempre Digo Que a la sombra De la bandera De las tradiciones De las cosas nuestras Podemos llegar A conversar mejor ¿No es cierto? Exacto Mira Hoy abrió La primera actividad Fue un escritor Que fue un escritor Mapuche Que estaba presentando Su libro Y estaba De moderadora De la charla Mónica Ortiz Porollán Que es Integrante Del AIRA Que es la Asociación Indígena De la República Argentina Con Con Reconocimiento Lo que tenemos Tenemos que hacer Extensiva La invitación Para que la gente Se acerque al centro Tradicionalista El Lazo En San Isidro Y bueno Les deseamos lo mejor Y gracias Por lo que hacen Gracias Walter Yo les agradezco A ustedes A vos A Martín Bueno A todos los que están Haciendo Abasto Radio TV Por este espacio Y por Permitirme Contarles Que bueno Este es el cuarto año Y bueno Vamos por más Muchas gracias Muy bien Te paso con Martín Así te hace el saludito Porque si no Si no Si no Se me pone celoso Un beso Un abrazo Bueno Un beso grande Adriana Y nos encontramos En un momento Seguimos Gracias Martín Gracias Te mando un abrazo Grande Gracias por este Por este momento No Gracias a vos Gracias A vos Bueno Seguimos acá en el aire ¿Está este por ahí? ¿O no está Charito por ahí? No Se fue Corto entonces Bueno Estamos Estamos sin Charito Estamos sin Charito Muy bien Se corto Muy bien ¿Vamos con algún otro tema? Continuamos con el que teníamos Que estamos con el 6 Vamos a ver Así nos lo dejamos Este Digamos Por respeto Vamos a colocar el 6 Y lo escuchamos Pero angustias y tormentos Son marcas que han de durar Padecí en la cordillera Atravesé en Senegal Atravesé en Senegal Gasté mi voz en el viento Cantando en mi caminar Yo también me fui al camino Yo también salí a buscar Ese rincón de la vida Que llaman felicidad Que llaman felicidad Anduve por donde anduve Del Vergel al Salitral Desde la Sierra a la Pampa Desde la selva hasta el mar Y no es tan mal que lo diga Yo nunca lo pude hallar A ese rincón de la vida Que llaman felicidad Mi vida de poco va Si no es la de los demás Mi pena tampoco vale Si no es la de los demás Como el sol Que es la esperanza Que a todos sabe alumbrar Mi pena de poco vale Si no es la de los demás Adasto Radio TV Por eso camino tanto Del Vergel al Salitral Desde la Sierra a la Pampa Desde la selva hasta el mar Por eso camino tanto Del Vergel al Salitral Desde la Sierra a la Pampa Desde la selva hasta el mar Buscando ese rinconcito Que llaman felicidad Buscando ese rinconcito Que llaman felicidad Adasto Radio TV Muy bueno Qué buena la nota que hicimos con Adriana Para realmente difundir El esfuerzo y la cultura De nuestra tierra Muy bien Vamos a cambiar entonces De intérprete Ahora tenemos el trabajo De Rubén Hidalgo Trío Que es un tanguero Ajá Y vamos a ir directamente Al número 3 Que me gusta Que es Cuatro Paredes Una milonga De Sebastián Piana Y Primo Antonio Vamos con eso Que va Que va No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Para tres. Estábamos uno en cada localidad. Para tres demasiado. O sea, y la verdad que principalmente hablando por mí, entré un poquito de casualidad. Yo hace casi cinco años que estoy con todo el tema de proteccionismo animal, pero estos últimos dos fue cuando empezamos a darle como un formato más serio y más formal. ¿Por qué? Porque lo que hacíamos siempre básicamente y lo seguimos haciendo es todo a pulmón. Mucha gente nos ayuda con lo que es el alimento, con tránsitos, que para lo que la gente no sabe lo que es un tránsito, se le dice tránsito a las personas que ofrecen su casa de forma totalmente gratuita y con muy buena voluntad, para que podamos dejar a perritos que están con un tratamiento de sarna o algún tratamiento oncológico y demás. Vamos con el principio del desarrollo. Estas tres personas, ¿no? Le dijeron, viste, a mí esto me gusta que sea como desglosado, ¿no? Porque si no todo parece fácil, todo parece que se hace como mágicamente, ¿viste? O sea, estas tres personas se reunieron, estaban allí y dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Y entonces le dijeron, ¿qué fue lo que se pusieron de acuerdo que iban a hacer? Una ONG. Ah, ¿ya son una ONG? Estamos en formación, digamos. Estamos en trámite. Están en trámite. Ya presentamos lo que es los papeles iniciales de la ONG, reservamos el nombre y ahora ya quedaría después el formato más legal, que es formar nuestra comisión y demás. La tenemos, ADUPS1, así, de forma, como de hecho, pero no la tenemos todavía formalizada totalmente. Está en formación. Son procesos naturales, todas las instituciones, instituciones civiles, todas pasan por la misma situación. Exactamente. Es el tránsito, digamos, natural. Exacto. Primero hay que estar de acuerdo, después se va haciendo, después se presenta y se formaliza. Claro, es como una sociedad de hecho que después forma un carácter de sociedad anónima, de lo que fuese. Sí, 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 muy bien. ¿Y qué dijeron que iban a hacer estas tres personas, entonces? El rescate, el cuidado y el, más que nada, y el seguimiento de muchos casos que nosotros hacíamos de forma totalmente anónima, de casos de perritos que viven aún en la calle, que se les llama perros comunitarios, que a su vez no tenemos un espacio o un hogar donde ellos fueron adoptados, pero que igualmente nosotros todos los días vamos, les llevamos comida, los seguimos. Se ocupan. Exactamente, o sea, hacer el seguimiento de muchos casos de perros que son totalmente invisibles a la mayoría de la gente, que pasa por el lado y no sabe quiénes son, y son perros que todos los días cada uno de nosotros, o gente que ya ahora se está sumando al equipo, va, le lleva comida, le da un ponchito, los días que hace mucho frío, pone un cartón, son muchas manos anónimas las que realmente están ayudándonos. O sea, que ustedes arrancaron tres y enseguida, no sé si enseguida es la pregunta, ¿no? No. O sea, no fue enseguida. No fue enseguida. No fue enseguida, no fue enseguida. Entonces, arrancaron tres y estuvieron tres un ratito largo. Un ratito largo, un ratito largo. Un ratito largo, muy bien. Exactamente, exactamente. Muy bien. Cuando terminó ese ratito largo empezaron a aparecer otras personas. Exactamente. ¿Qué? ¿Se enteraron? Se enteraron que la conocimos de casualidad cuando, o sea, nosotros tenemos un Facebook personal. Ah, el Facebook contribuye a esto. Muchísimo. O sea, creo que una de las herramientas más grandes que tenemos en el proteccionismo, como en muchas cosas que se hace actualmente, es lo que es las cadenas de WhatsApp y Facebook. Sí, sí, sí. Hoy en día la tecnología... Ha ayudado mucho y ha acercado. Está el servicio social, digamos. Exactamente. Porque ese todo a pulmón, hacerlo con esta tecnología es un esfuerzo. Pero hacerlo sin otra tecnología es tremendo. Es dificilísimo. Porque comunicarse, trasladarse, sobre todo porque todo eso cuesta dinero. Todo. O sea, si voy a un lugar a otro cuesta dinero porque cuesta tiempo, cuesta esfuerzo. O sea, no es que... Vamos a decir, bueno, yo siempre digo que estos problemas vienen porque ninguno de nosotros somos millonarios. Tal cual. Me explico. Si nos juntáramos todos millonarios para hacer esto, no tendríamos problema. Si un millonario tiene el 0,0,1% de su fortuna, no existirían más perros en la casa. O sea, yo si fuera millonario te pondría mi auto último modelo para que lleves las mascotas. Tal cual. Viste, el problema que tenemos que resolver es ese. Exactamente. Que cada uno de un poquito. Viste. Muy bien. Que cada uno de un poco. Ahora, yo veo que, bueno, el tema prendió, como quien dice. Sí, bueno, ahora hay mucho auge. Hay mucho auge. También la época ayuda un poquito, ¿no? Sí, acompañó mucho también las leyes. Hubo casos muy resonantes, como no sé si han escuchado nombrar el caso de un perrito llamado Chocolate. Sí, sí. Eso también fue una bisagra muy grande. Después también pasó de... ¿Ustedes cuánto hace que empezaron? Nosotros empezamos, nosotros, juntos, los tres mosqueteros, hará alrededor de casi dos años. Vamos a mencionarlos a los otros dos mosqueteros. Claro, bueno, tenemos a Nahí, después tenemos a, en su momento también teníamos a Carmen. Carmen es la tercera y hace poquito también, bueno, tenemos un montón de ayudantes que es Claudio, Quique, Mario, bueno, un montón de ayudantes. Yo siempre pregunto esto porque te olvidás de uno y después te lo reclaman. Después me lo reclaman, después me lo reclaman. Después me lo reclaman. Le decimos a los no mencionados que las vamos a convocar otra vez para que los mencionen. Para seguir nombrándolos, para seguir nombrándolos. Muy bien. Sí. Y entonces ustedes ya ahora en ejercicio, ya ahora con, digamos, con, vamos a decir, manejo de la situación, porque ya están organizados, que eso tiene mucho que ver, ¿no? Porque de la idea, decir, bueno, al hecho uno... Y hay un trecho. No, es importante, ¿no? Muy bien. Ahora, por ejemplo, contame algún episodio, algo del día a día, ¿no? ¿Cómo es un día a día? Sí, ¿qué pasa, por ejemplo, en esta asociación ONG o asociación civil, no? Bueno, nosotros, nuestro objetivo es tener no solamente un lugar físico, sino entre dos o tres. O sea, actualmente el lugar físico más que estamos más tiempo es en caseros. En caseros. Estamos queriendo formalizar, por intermedio también de una ayuda que nos van a hacer, un lugar en San Martín, que sería el lugar donde nosotros estamos buscando y queremos llegar a tener un espacio en el que podamos tener a los perros rescatados. Porque nosotros dependemos mucho de tránsitos y a veces necesitamos pensionar. Ahora, yo te hago preguntas. Sí. De esto, viste, cuando a veces hay entrevistas, para que la gente sepa, no, para yo saber. Ah, bueno, para ambos, para todos. O sea, porque por ahí la gente lo sabe y el que no lo sabe soy yo. Tal cual. Entonces no le quiero cargar a ellos como para que la gente sepa, no, mentira, yo no sé. Viste. Muy bien. Yo digo, ¿no? Bueno, la primera pregunta del que no sabe que soy yo, digo, ¿por qué ustedes se tienen que ocupar de esto? O sea, esa pregunta, ¿no? Porque yo, no que los perros estén abandonados, que eso sea un problema, yo no tengo nada contra las mascotas, ni que se te parezca, ¿no? O sea, pero va a decir, ¿por qué ustedes se tienen que ocupar de esto? Bueno, esa es una muy buena pregunta y que muchas veces nos dicen el por qué se tienen que ocupar y hay gente que nos preguntan para qué se ocupan. O sea, entonces... No, yo el para qué ya lo tengo más claro porque no me lo diga. No, pero a veces pasa también por qué pasa. El para qué y el por qué nos ocupamos es porque justamente hay leyes que protegen a los animales. Claro. Tenemos como la más antigua, la más arcaica, es la ley Sarmiento. Claro. Que esa está donde pena el maltrato y la crueldad animal. Después tenemos una mucho más reciente que hará casi un año o dos, que es la de la protección de la prohibición de la carrera de galgos. Ajá. Eso fue muy importante. Muy importante. Yo, mirá, yo me crié en... Yo soy porteño de nacimiento, pero me crié acá en la provincia de Buenos Aires, ¿viste? Sí. Y yo, si hay algo que siempre me indignó, pero muy mal, fue el maltrato hacia los animales, sobre todo con un fin lucrativo. Exacto. Eso ya me ponía mal. ¿Cómo es la carrera de galgos, la riña de gallos, no es cierto? Exactamente. Toda esa cosa donde el animal es un objeto mercantilizado. Exactamente, y descartable. Sí, desechable de 100%. Tal cual, tal cual. O sea, y sobre todo, hasta llegar a eso, hasta es maltratado porque los entrenan de una manera cruel. Cruel, cruel. O sea, no es que vive bien y después le tienen... No. Ahí, desde que nace hasta que muere, ese animal es maltratado. Psicológicamente, físicamente, de todo tipo, es un animal amedrentado las 24 horas del día. De todo, de todo. Tal cual. Y lo que... Eso me indignaba, ¿no? Me indigna todavía, ahora disminuyó de alguna manera, ¿no? Sí. Y lo que me ponía triste es que eso lo hagamos los humanos. O sea, porque somos en ese aspecto muy ruines, digamos, para hacerle eso a un animal que decimos que lo queremos, ¿no? Es que, lamentablemente, lo hacemos entre nosotros también. O sea, pasa como que es algo que uno ve que siempre cuando, en vez de estar, cuando uno está en un lugar de superioridad, en vez de querer ayudar al otro, no siempre, pero en algunos casos la gente, hay personas que tienden a, en vez de ayudar, aplastar. Y pasa eso con, entre personas, imagínense con un ser que no puede ni siquiera hablar. Sí, el aprovechamiento es... Sí, es 100%. Entonces, nosotros, hay grupos también, por ejemplo, hay grupos de afuera, hay grupos de acá que se llama La Voz de los Sin Voz, que también es un grupo con el que también ayudamos mucho, que justamente es eso, hacer que nosotros, con nuestras acciones, con nuestra ayuda, con lo que sea, ser la voz y ser las manos y ser el cuerpo de esos animales que no se pueden defender y que no puedan ser más que pararse, mirarse o llorar o tratar de defenderse cuando alguien le está queriendo hacer algo. O sea, estamos también en contra de la asofilia, o sea, hay gente que aún aquí se practica la asofilia, para que el que no sabe la asofilia, lo que es, es las personas que mantienen relaciones sexuales con los animales. Entonces, que es totalmente un vejamiento horrible hacia el animal. Sí, y de eso te aporto que hay una industria de eso. Tal cual, tal cual. O sea, el consumo pornográfico de asofilia es terrible. Es terrible, es terrible. O sea, no es terrible, es muchísimo, por decirlo, porque terrible tiene otro denominador. Exactamente, sí. O sea, el consumo es muchísimo. Muchísimo. O sea, que vamos a decir, seguimos los humanos teniendo un perfil muy, este, ruin, muy, muy, muy negro en el sentido de que nos aprovechamos de los demás para estar nosotros fenómenos. Y que no terminás tampoco de estar capaz del todo bien, pero igualmente seguís aprovechándote. Pero me sigo aprovechando y contratando a los demás, al que se me cruce. Tal cual, tal cual. Y entonces, en este día a día, ¿cuál es una de las acciones más frecuentes que ustedes realizan? Lo que hacemos es, más que nada, cuando nos llegan alertas. Ah, la gente avisa. Nos avisa, por ejemplo, de perros que están atropellados, de perros que están lastimados, de situaciones de maltrato. ¿Ustedes se ocupan solamente de perros? De perros, de gatos, es lo que en este momento nos estamos ocupando más. Pero, en el caso que a veces nos ha llegado alertas de caballos, nos ha llegado alertas de un conejo, de un conejo que iban a comerse en un lugar, en un asentamiento, si no lo sacábamos también. También hemos derivado a personas que se podían ocupar y actualmente el conejo está en una reserva. El caballo se fue con la gente de ACMA, o sea, tenemos el... Claro, usted es un circuito de colaboración. Es un circuito, exactamente. O sea, como que tiramos redes que lo que no podemos hacer nosotros porque no tenemos un espacio físico que podamos tenerlo... Sí, sí, o tal vez no es la especialidad propia, digamos. Lo podemos derivar, entonces, o ponerle de ese momento ahí una urgencia y decir, bueno, por hoy lo tengo en mi casa, en el garage, pero ya sé que mañana tengo un tránsito y, bueno, me voy hasta el tránsito. Y todas esas cosas salen del propio bolsillo de uno o de alguien que nos quiera ayudar. Vuelvo a una pregunta. Sí. ¿No? ¿Por qué se tienen que ocupar ustedes? Bueno, ahí quedó. Bueno, nosotros nos ocupamos porque vemos de que habiendo leyes, habiendo mecanismos, habiendo todo tipo de cosas que se pueden aplicar y se pueden ejercer para ayudar al animal, no se hacen. No se hacen. No se hacen. Por ejemplo... O sea, la pregunta, vamos a decir, sirve para que digas por qué no se hacen. No se hacen. No se hacen y cada vez se hacen menos. Casualmente, caseros es un lugar donde se está viendo mucho de eso. Y a veces cuando se hace, se hace mal. Se hace mal, se hace de forma desprolija, se hace... Medidas, este... Muy extremas, pareciera que no las hace una persona que sabe de veterinaria. Se le hace un funcionario que dice que esto es así, ¿no? Exacto, como pasa que hay situaciones en las que dicen, bueno, hay una supuesta, hay una cierta rabia que se ha despertado y era todo mentira y por ese motivo eutanciaron a miles y miles de perros. ¿Aún hay municipios que tienen exterminio? Exterminio y tienen perreras. Aún existe la figura de la perrera, tapada en, como si fuese un zoonosis, pero es una perrera, o sea, hay muchos proteccionistas. Cambiamos el cartel del campo de concentración. Exactamente. Le ponen a un perrito de perfil. No dice campo de concentración, dice, bienvenido a casa. Exactamente. Tal cual, tal cual. Y eso pasó mucho en Morón, hay muchos proteccionistas que en Morón han hecho protestas. Es más, ahora el 23 de septiembre iban a hacer una marcha al zoo de Buenos Aires por lo que estaba pasando con los animales del ecoparque. Hay cosas que, yo siempre hablo de cuando yo era chico porque es la primera impresión que uno recibe, ¿no? O sea, de criatura, ¿no? O sea, ahora yo veo las cosas y no me impresionan o no me marcan como cuando tenía 6, 7, 8 años. ¿Me explico? Tal cual. Eso es lo que produce la adultez, ¿no? O sea, uno, yo veo, pero bueno, ya no me marca tanto. No, no, tanto no. Yo me acuerdo que yo vivía acá en la ciudad de Pilar y veníamos a visitar a nuestros abuelos acá en Devoto, en Capital. Ah, sí. Y siempre hay un pariente, un tío, no sé quién, ¿viste? Alguien que por primera noticia, bueno, los llevó a los chicos al zoológico. Tal cual. En ese momento era el paseo clásico, ¿no? Obviamente. Estoy hablando de la década del 60. Como el circo. Como el circo. Exactamente. Ah, yo después de esto no hablo del circo. Como el circo. Muy bien. Entonces vinimos acá. Yo te lo juro, me pareció lo más aberrante, triste y lo peor que se le podía hacer a cualquier bicho que se te cruce. Tal cual. ¿No es cierto? O sea, yo digo, nadie pudo pensar algo peor que esto. O sea, y encima, hay animales que tienen tal vez una condición de adaptación al cautiverio mucho más posible que otros. Otros no. O sea, traer animales salvajes a este ámbito. ¿Para qué? Es como si a uno lo encierren en una, no sé, en un cuarto toda su vida. Exacto. O sea, acá, ¿no? Que estés toda tu vida en este cuarto y de vez en cuando venga alguien y te traiga una bandeja para que coma. Eso es lo que pasa por abajo de la puerta. Exacto. Entonces yo digo, ¿cómo? Entonces me decían, querés ir, que yo, viste eso de ir a ver el león, el lefano. Yo no lo quería ni ver. Tal cual. No lo quería ni ver porque me causaba pena. O sea, digo, esto, y en una palabra, un poquito no quería ser ni cómplice. Tal cual. No, de ir y ver qué era lo que pasaba, ¿no? Con los osos polares, no estaba la temperatura adecuada, los osos se morían de calor, la piel toda enllagada. Nunca vi un bicho, por decirlo con respeto, ¿no? Que estuviera bien adaptado. No, jamás. Es que no. Es que es imposible. Es imposible. Más en cómo se lo tenía en lo zoológico, que no era para que ellos estén bien, sino para que sea un entretenimiento y la gente vea de cerca una hiena, vea de cerca un león, vea de cerca... Que no sé cuál es el atractivo, pero bueno. Es así. Sí, y el atractivo de verlo así. De verlo de esa forma, disminuido, o chicos que vos veías que le golpeaban a propósito el vidrio para que el animal reaccione, y ya ve, no me podés hacer nada. O que le tiraban alimentos que no corresponde que consuman. Y se lo tiraban igual, y se han muerto mucho, ha pasado mucho con los monos, porque le tiraban toda cosa, te tiraba de comer, el mono se ahogaba, chao mono. Ir a ver los monos era para mí el espectáculo peor que me podían llevar, ¿no? Exacto. ¿Viste? Y las cosas que hacía ayer... Y yo en un momento, acá en el zoológico, me ponía así, y en vez de mirar los monos, miraba a la gente. Tal cual. Y los veía, no sé, como si fueran realmente primates, o sea, una cosa, mirá así... Circo romano. Circo romano, pero de bajísimo nivel humano. Tal cual. Bueno, imagínate, yo te estoy hablando de la década de 60, esto duró hasta cuánto? Sí, hasta los 90 y pico. Y pico, 95 estaba todavía. Tal cual. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Ahí pasemos a los circos. Cuando a Pilar iba a un circo, me llevaron a ver. Yo fui a uno y no quise ir más. Claro, la espanta. Yo veía el pobre león, ¿no? Porque encima, voy a decir, el rey de la selva, ¿no? Viste, estaba el pobre león, ¿viste? No podía más. No podía más. Estaba con la melena que estaba, ¿viste? Viste, que movían... Y cómo lo maltrataban para que rugiera, aunque fuera. Y el tipo ya estaba diez de última, ¿viste? Porque ya no quería más, ¿viste? Exacto. Y lo peor fueron las crías. Nacida en cautiverio. Sí. Yo veía eso y realmente era una cosa que... Y lo peor es cómo la gente podía pagar entrada para ver eso. Exacto. O sea, porque si no fuéramos... Bueno, ¿qué hacen con los bichos? O los matan, pero no va a haber... No, no, no. Van a ver que no les va a ser más lucrativo. ¿Me explico? Todo el comercio de los animales de allá... Las aves exóticas, los animales... O sea, el serpentario que se ha encontrado de forma clandestina para lo que son las pieles de carteras. Hay mucho, hay mucho. Hay mucho realmente que hace... Hará seis, cuatro, cinco meses se encontró en once un serpentario clandestino que estaban ahí que eso no era para coleccionistas. Era para llevarlo a las fábricas y después matarlas y quedarse con la piel para después acercarte, ir a zapatos y esas cosas. Yo una vez acá, no en este programa, sino en el otro que tengo que llama Saber Está Bueno, comenté en relación, ¿viste? Yo no estoy a favor de la esterilización y de la castración, ¿no? Ah, sí. Viste, no estoy a favor, pero yo no... Me aparto de censurar o criticarlo como método. Yo no estoy a favor. Y comenté, conté acá, porque yo tuve, también de todos los negocios, trabajo que tuve, tuve una bichería. ¿No? Acá en Palermo. O sea, te comento brevemente. Yo tenía otro negocio y había una bichería en la galería. Porque esa vecindad me hago amigo del bichero este y él me propone poner una bichería más grande en otro lugar. Como yo era, digamos, la parte administrativa, contable, y él era el bichólogo, ¿no? Porque él es el que sabía. Y sabía mucho. Bueno, le digo, sí, me entusiasmaba porque también veía que los márgenes y las facturaciones eran interesantes. Muy bien. Me interesó como negocio. Ponemos la bichería acá en Plaza Italia. Antes llamaba Serrano. Serrano y Santa Fe. Ah, entiendenlo. Ahí. Pusimos el acuario que él tenía, qué sé yo. Y después pensé, bueno, andá a buscar este bicho allá. ¿No? Sí. El otro allá, el otro allá. Entonces yo vi que todo era clandestino y todo era ilegal. O sea, o sea, yo estaba sacando, estaba firmando la patente delincuente. Tal cual. Tal cual, sí. Es que es así. Después había que esconderse de flora, de fauna, de este, del otro, sobornarlo a los tipos. Me mandaban a darle plata a flora y fauna para que nos dejaran traer la jaula con no sé qué bicho. Con las aves, sí. Con las... Yo digo, me estoy metiendo. O sea, vamos a decir, de esto, a un narco lo único que hay es la mercadería. Es la mercadería que traficás. Bueno, te digo que es más cómodo ser narco porque por lo menos tenés que... Había que cuidar los bichos. O sea, era toda una cosa, un mundo, los pájaros acá en Pompeya. Sí, bueno. Bueno. Y después lo que vi, que eso fue lo que me hizo dejar el negocio. A la final, abandoné por criterios morales. Sí. Porque como negocio era fabuloso. Rentable al máximo. Jamás habíamos ganado tanta plata como con eso. Pero a costillas de qué la ganábamos. o de los bichos o de la gente. Teníamos un veterinario ahí. Y cuando venía era una medicina tan mercantilista que era para sacarle plata a la gente. Tal cual. En lo que fuera. En lo que fuera. ¿Viste? No había un criterio sano, honesto, decirle no, no, ¿viste? Y asistirlo. Era sacarle plata. No, era traerlo, y traerlo, y traerlo, hasta que... ¿Viste? ¿Y qué pasaba? Cuando ese bicho moría, le vendíamos otro, porque es reponible, sería lo reemplazable. Sí, era como una pelota nueva. Claro, ¿viste? Y entonces, ¿qué pasaba? Otra vez el circuito. ¿No es cierto? Y encima, tiene mucho que ver lo que influyen los chicos en esto. Porque los chicos necesitan, está bien, que tengan más contras. Yo no estoy en contra de eso. Lo que digo, es que no se puede ser tan ruin para lucrar con ese sentimiento. Sí, claro, pero existe. Existe, por eso una de las cosas que nosotros estamos fomentando, que es como un eslogan que siempre colocamos en todos lados, es no compres, adoptá. O sea, nosotros... En ese tiempo, olvidate, no había nada. Olvidate, no existía. Te estoy hablando en el 80... Estaba la época de Malvinas, 82... Ah, bueno. Olvidate. No, no, no. Eso era... Hace poco, nosotros fuimos a ver una obra muy linda acá en Capital, que es muy recomendable de un grupo de muchachos que hacen proteccionismo, pero que juntan tapitas para, bueno, para la castración y además de ayuda de animales que ellos cuidan. Se llama El perro López. Esa obra de teatro la fuimos a ver justamente con este espacio cultural con la que estamos al frente de todo esto es con Anaí, que en otro momento también va a venir acá a hacer una entrevista. Ella tiene un espacio cultural allá en Caseros que es el espacio que tenemos provisoriamente como espacio físico para hablar con la gente no para recibir animales allá en Caseros. Entonces con ella armó un grupo de chicos por el día del mes pasado para hacerles como un agasajo a los chicos y demás por el día del niño. Pedimos que nos dieran el Cultural San Martín, nos dieran una disponibilidad de entradas para poder llevar a los chicos. Bueno, nos lo otorgaron, fuimos con alrededor 20 chicos y le dejamos ver la obra de teatro El Perro López. El Perro López lo que habla básicamente que es una obra muy linda es todo lo que le pasa al animal abandonado y rescatado y adoptado desde el ángulo del animal. O sea, todo lo que sufre ese animal desde el maltrato que tenía de una persona que lucraba con él como pasa esto con los circos hasta que llega a una casa donde lo cuidan donde conoce la primer caricia la primer cuchita el dormir al lado de algo caliente que lo bañen que lo vacunen que lo limpien que lo cepillen que pasen con él el paseo es importantísimo para el animal o sea, el pasearlo el jugar con él aunque sea media hora es totalmente tanto terapéutico para el que lo hace como para el animal porque el animal o sea, vos te vas un minuto y ya esos dos minutos que tardaste al perro le agarra un estrés que no te ve que no te va y por eso cuando uno vuelve te saltan te gritan está tan excitado exactamente porque es como que siempre tiene esas sensaciones ese dejo de abandono de que te vas pero cuando volvés es porque volviste porque lo querés porque querés estar con él el perro es un particularmente el perro el gato tiene otra forma de actuar es un poquito más desprendido igual es muy cariñoso pero en ese sentido los perros son muy pegados a las personas y muy leales o sea, vos le podés pegar le podés hacer de todo pero él te va a ver mal y te va a ir y te va a lamer y te va a acompañar son almas muy nobles como todo animal pero nosotros que estamos día a día con los perros vemos la gran nobleza que tienen los perros Lucía tenemos una mala noticia se nos terminó el tiempo pero todavía vamos a robarnos un par de minutos por ahí un par de minutos para hacer la despedida como corresponde entonces en principio te voy a pedir que le digas a la audiencia lo que quieras lo que necesites lo que te parece resumiendo sobre la ONG o la actividad que ustedes hacen y que digas cómo pueden comunicarse con ustedes ok, perfecto bueno básicamente nosotros ahora lo que estamos organizando es un evento en caseros el próximo 27 de octubre va a ser una fiesta abierta para toda la familia a partir de las 20 horas en la calle Sabatini y Avenida San Martín en el espacio cultural que tenemos que tenemos junto con Anaí que está ella allí como encargada de ese espacio y vamos a ver bandas de rock va a haber un posible stand up shows sorpresas sorteos y demás la idea va a ser una entrada módica popular de 50 pesos y eso va a ser todo al 100% para la ONG dame la pata ah, eso es para contribuir a organizar 100% una fiesta para la ONG comunitaria social para la ONG exactamente exactamente me pueden ubicar en lo que es en Facebook como Lucía Animalista o al celular que sería también Whatsapp que es el 156 541 3608 ahí en cualquiera de las redes nos pueden encontrar nos pueden escribir le podemos hacer llegar las entradas podemos anotarlos en una lista cualquier donación que sea más que nada más allá del dinero una ropita alguien que se ofrezca hacer un tránsito alguien que tenga alimento después vemos que lo que sea va a ser bienvenido y bueno y decirles a todos que no hace falta o sea eso quiero dejarlo claro siempre y con esto les robo más minutos que proteccionista no es una raza aparte o una persona que sale de algún lado proteccionista podemos ser todos proteccionista es una persona que va por la calle ve a un perro mojado y le da algo de comida o lo tapa ya se o sea lo importante es que la gente o contribuimos de otra manera para que eso esté mejor lo importante es que la gente se involucre conozca lo que pasa con los animales y desde su lado pueda ayudar y que todos podamos hacer algo no hay que verlo a esto como una rareza no hay que verlo a esto como una cosa como te voy a decir pseudo clandestina hay que verlo como una cuestión normal que hay que resolver entre todos exactamente por eso como dicen que el proteccionista no es un loco que hace todo por algo sino que es alguien que hace algo que debería hacerse como obligación de ley que es cuidar la vida de los animales mientras no esté hecho va a haber que hacerlo y seguiremos estaremos peor seguiremos vigilando eso me dijiste que la organización se llama dame la pata te la doy te despido muchas gracias y te deseo mucho éxito y los felicito por lo que hacen muchas gracias por este espacio muy bien realmente esto fue la hora de guardo grizzly producciones en un día de música y también de proteccionismo así que nos despedimos Martín todo es arte todo es arte todo es cultura todo es bueno muy bien nos despedimos Martín hasta el próximo sábado a las 15 horas donde comienza saber está bueno gracias a todos despedite Martín porque si no la gente después me afecta porque no te dejo hablar bueno me despido muy buena la nota felicitaciones para los dos y bueno yo también les doy la pata de una mañana y estamos el sábado que viene muy bien gracias a vos Martín y a toda radio Abastro TV Abastro TV yo sé que lo necesitas me quedo con vos asido de largo voy a buscarte que noche mágica ciudad de Buenos Aires se queman las horas de esta manera nadie me espera como me gusta verte caminar que no te dejo pero que no te dejo que en la noche me gusta